La Bienal de Escultores, la segunda edición, va a ser el día 13, 14 y 15 de septiembre, acá en la Plaza Pública del Pueblo. ¿La entrada es gratuita? Sí, tanto la entrada como algunas actividades que tenemos también programadas para niños y talleres, va a ser gratuita. Ya vemos los troncos de árboles que están prestos en cada lugar donde van a trabajar los escultores. Sí, así es, estamos ultimando detalles de todo lo que va a ser estos tres días de evento cultural tan importante como decías. Muy bien, Daniel, ¿de dónde se han obtenido esos troncos? Porque el objetivo no era talar árboles, sino utilizar alguno que estaba caído. Sí, seguramente, eso es lo que fue primordial de entrada, así que bueno, no solamente Florencia y Marita, sino también está Nahuel Ramos, está Juan Carlos Nauneri, Gualdemar Jensen, que somos los que conformamos esta locura de querer apostar a la cultura. Digo, estos fueron troncos de árboles que ya están caídos y gracias a Dios, bueno, con mucho tiempo, porque nosotros lo venimos pidiendo desde, apenas terminó la segunda biener, para que bueno, aquellos que tengan la dimensión que nosotros necesitamos, poderlo aprovechar. Así que bueno, hoy gracias a Dios están en la plaza, esperando la fecha para, bueno, para transformarse en esa escultura tan importante que hoy la tenemos emplazada, como vos decías. Muy bien. Florencia, los escultores ya han sido seleccionados y de dónde son, si es que se puede saber. ¿Cómo te va, Wendy? ¿Cómo te va, Wendy, Freddy? Sí, los escultores ya fueron seleccionados, fue una tarea bastante ardua del equipo poder seleccionarlos porque los bocetos eran muchos, las obras eran todas muy buenas, muy interesantes. Y tenemos, este año nos van a visitar escultores de otros países también, de Brasil y de Bolivia. Y de acá, de Argentina, tenemos dos escultores de Chaco, una mujer que viene de la provincia de Córdoba, desde Unquillo, y tenemos un escultor de Avellaneda, Santa Fe también. ¿Se trabaja con motosierra al igual que algunos años, que el año anterior, que hace dos años en realidad? Sí, sí, la base es con motosierra y después las terminaciones ellos las van haciendo con otras herramientas. ¿Hay un jurado que determina el concurso y por quiénes estaría conformado? La premiación va a ser a través de la elección, el primer premio va a ser el voto de los pares, todos los escultores que estén trabajando, entre ellos van a votar las obras. Después vamos a tener el voto del público, va a haber urnas, el informe, donde la gente se va a poder acercar a votar, y el voto de los niños va a ser el tercer premio. Comentábamos fuera del micrófono que está hermoso San Jerónimo del Saocio, tal vez el día esté ayudando cuando hacemos la nota, pero digo, las obras que hicieron los escultores otrora, hace dos años, ya están emplazadas y cambia la estética de la localidad. Sí, la verdad que nos pone muy felices, más cuando uno tiene un sentimiento muy especial por todas las esculturas. Es un trabajo de muchos años, porque nosotros el primer proyecto, comenzamos hace dos años atrás, pero hacía dos años antes que ya veníamos un poco imaginándonos, tratando de ver, ultimando detalles, y agradecido a ellos que confiaron en esta apuesta, en algo que nosotros creemos que es sumamente importante, agregarle más cultura al patrimonio cultural y religioso que tiene la localidad. Así que, bueno, transformar a un pequeño pueblo en una bienal tan interesante y tan importante, porque, como decía Florencia, tuvimos muchísimo bosquejo, y lo que más nos llamó la atención de escultores internacionales, que también quieren participar. Así que, bueno, tratar de siempre ir mejorando año a año, cada vez posicionar lo mejor a esta bienal que tanto nosotros queremos. Todo comienza el jueves en la presentación de los escultores. ¿El jueves 12? Sí, el jueves a la noche tenemos el lanzamiento, donde se van a presentar, bueno, todos los escultores, y después continuamos lo que es la jornada de trabajo, que comienza posterior a la apertura, al acto de apertura, que es el viernes a la mañana a las 9, a las 10 estimamos que van a estar trabajando los escultores, y bueno, durante todo el día y las tres jornadas. Muy bien. ¿Y hay actividades a lo largo de estas tres jornadas, viernes, sábado y domingo? Sí, como te decía anteriormente, tenemos programado actividades lúdicas para chicos, de manera gratuita. Después hay talleres de tejido, cuero y cerámica. Va a haber también un sector para que los chicos puedan expresar todo el arte, con materiales reciclados y demás, para que puedan pintar, dibujar. Y bueno, después tenemos los espectáculos artísticos. El día viernes nos va a estar visitando Willy, los gladiadores del Chamamé, y Gonzalo Valarino, que eso es un grupo de rock de Santa Fe. El día sábado, Vilitas Duo y los Bambam. Y el día domingo tendremos a Simplemente Llamadores, que es el grupo de la localidad, y María Chirrey. María Chirrey, cerrando el espectáculo. Sí, además, bueno, cabe destacar que van a estar participando los chicos de la Casa de la Cultura, tanto de teatro, música y folclore. Bueno, se va a respirar una bienal de arte en toda su máxima expresión. Digo, lo que Marita decía, hay muestras artísticas para todos los gustos. Sí, seguramente. No solamente van a estar estos grupos que están diciendo, también hay grupos de danza invitada que van a estar participando, la localidad de San Agustín y de San Mariano, que también van a estar brindando su espectáculo. Así que nos pone muy felices, porque, bueno, otras localidades también nos quieren acompañar, en este caso, con cada una de las áreas culturales que tiene. Así que, bueno, trabajar para que esto sea verdaderamente un éxito, nos tiene que acompañar el tiempo. Así que hay muchas más cosas para informar, que Florencia, me gustaría que ella siga apostando y contando lo que es esta segunda bienal de escultores. Queríamos comentar también que este año, bueno, se va ampliando la bienal y tenemos la participación de la Escuela de Bellas Artes de Santa Fe, la Escuela Mantovani. Van a estar participando alumnos de la Cátedra de Esculturas. Ellos van a estar haciendo un trabajo acá el día viernes, que, bueno, va a quedar después en la localidad para poder ser visitado. Bueno, eso también surgió a partir del trabajo en red con la Escuela Mantovani, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura. Así que, bueno, estamos muy contentos con esta apuesta y con la visita de estos alumnos. También agregar que tenemos este año escultores invitados. Va a estar Daniel Sotelo, desde la provincia de Corrientes, haciendo un trabajo, una escultura en metal. La técnica es metal hidroconformado. Es una técnica muy interesante y, bueno, es también como para ir demostrando y adentrándonos a lo que va a ser la próxima bienal y algo del material de la próxima bienal. Porque hasta ahora se trabajó en la primera en madera, en la segunda en madera y la tercera será en metal, entonces. Vamos a hacer un poco de... Un mix. Un mix, sí. Un poco de madera y un poco de metal como para ir trayendo otras técnicas, para tener otro tipo de esculturas y para ir viendo todo lo que es el mundo del arte y de las esculturas. También esta semana se concretó otra invitación que es al escultor más joven del Departamento de las Colonias, que es Yacimel Cucharzú. Bueno, esta semana le acercamos la invitación y con mucho honor va a participar. ¿Yacimel de dónde es? De San Jerónimo Norte. Es el hijo de quien había participado como escultor Claudio hace dos años y también había sido premiada su obra. Sí, así es. Es hijo de Claudio Cucharzú, que fue elegido por el voto del mundo.